Vamos a ver los goles con que se han puesto de visita el Sport Huancayo y lo ubican en la cima de la tabla, el primero, el mal despeje que queda en los pies de Ryan Salazar y de remate fuerte a un costado, al costado derecho de Harold Quiroz, deja sin opción al arquero y le daba la ventaja así a un Huancayo que era por ese momento superado un juego por su rival. Después en un ataque elaborado rápidamente, en una contra en la que se establece, se junta la rapidez con la superioridad numérica, aprovecha esto.